Música Y le hago un llamado a todos mis compatriotas que es importante votar porque la batalla está en la urna La batalla no está en la calle, no está con discusión ni nada de eso, sino derechito al voto Y bueno, así lo vamos a hacer todos, así le hago el llamado a todos mis compatriotas que no vamos a perder lo que hemos logrado en 17 años Lo vamos a perder en 3 días por quedarnos en la casa, viendo televisión o haciendo algo que no debemos hacer Vamos a cumplir para que nos cumplan a nosotros Cada latido cuenta porque todos somos seres humanos, conscientes, responsables, ciudadanos civiles de la república y tenemos que ejercer un voto ¿Por qué? Porque ahí está la responsabilidad del país, ahí está y es un legado que nos dejó nuestro comandante Chávez Que de hecho lo llevó a la muerte con la enfermedad que tenía porque él luchó hasta el último día de suspiro que tenía He dicho